Con todas las condiciones logísticas comenzó el Centro de Medicina y Deporte en la Perla del Sur el chequeo de preparación física general de los atletas de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villazana de la Perla del Sur. El examen médico a los deportistas constituye una herramienta de trabajo para los entrenadores a la hora de dosificar las cargas de entrenamiento a sus atletas. En tal sentido, el especialista del Centro de Medicina y Deporte en la Perla del Sur da sus consideraciones. Este chequeo lo que permite es conocer cómo están ellos desde el punto de vista físico, hematológico, desde el punto de vista de su composición corporal. Muchos de ellos vienen ya con determinadas enfermedades que siempre se les aconseja a estos niños que padecen de alguna enfermedad crónica como asma, hipertensión, diabetes o alguna enfermedad alérgica que sean acompañados por sus padres porque a veces estos niños no pueden aportar la información necesaria que nos hace falta para hacerle el chequeo médico a la hora de hacerle el interrogatorio y muchas veces los padres nos colaboran en darnos esta información y una vez concluido este chequeo pues se dan orientaciones, se dan los resultados a cada uno de los entrenadores, a cada uno de los comisionados de cada deporte para transmitirle la información a estos atletas y en base a lo que se obtenga en este chequeo médico pues se le pone un tratamiento en dependencia de los resultados que se obtenga de manera individual en cada uno de estos atletas. Cada curso escolar se realizan los chequeos médicos de inicio del periodo, el cual ha sido de gran utilidad para la salud de los atletas y el trabajo diferenciado de cada entrenador con sus pupilos. A partir de estos estudios, Deportiva, Primitivo González, Notisurro.